hola pechochos y pechochos mira los invito a ver un pequeño vídeo de mis plantas que estoy regando es que hoy estuvo bien caliente aquí en oregón este aquí en davos harvard oregón cerca de goodberg oregón y este y hoy estuvo bien caliente ayer estuvo a 100 grados y hoy estuvo a 100 101 creo 100 grados así que estuvo muy caliente y como no estamos acostumbrados nosotros todo el tiempo estamos acostumbrados pues al frío y pues casi no hace calor por acá así de que pues fue un día fatal para nosotros aunque tenemos aquí aire y todo pero aquí afuera se sentía hirviendo sentía que estaba como mi pueblo ya las varas mayarit allá está calientísimo dios mío santísimo y hoy miren y ya se nubló miren está nublado y no quiere ventiar está todo fresco miren pero de menos se nubló y pues ya hoy fue el último día más caliente gracias a dios este ya mañana va a estar 85 grados pasado mañana 80 ya de iba a bajar a 75 y ya pero fue nomás ayer y hoy gracias a dios ya lo más caliente ya se fue lo caliente ahora sí ya vamos a sentirlo fresco unos cuatro días más si dios quiere ya así de que pues miren mientras me puse a regar estas plantas mire déjenles enseño aquí es pura hierbabuena que tengo yo toda esa hierbabuena bueno hay uno que otro sacatito verdad pero es una hierbabuena y esa es una planta de pepino miren ya tiene muchas flores pero hasta ahorita no me ha dado a probar ningún pepino es pepino mexicano este miren como tiene flores ahí le agarramos aquí con estos para que puede agarrarse las guías y pues por aquí tengo dos plantas de jitomate mira también tiene esto para agarrarse porque están bien pesada es de jitomate de ese americano del que crece bien grandotote miren qué bonito por allá miren si miran este y pues para allá miren ahí está escondidos miren ya tiene varios jitomates así de que miren me quité mis uñas que me voy a hacer otras miren qué rica agua miren miren deliciosa agua así de que pues ahorita les voy a enseñar otras plantitas que voy a regar y otras plantas de jitomate miren pues aquí está la otra plantita de jitomates miren este ya está madurando mucho jitomate miren es lo que estoy regando de esas plantitas para que se refresquen ya están dando mucho jitomate miren ahí se ven los jitomates rojos ya está dando jitomatitos la planta de aquí he estado haciendo para cocinar ahorita voy a ir porque los niños quieren que les haga unas chuletas y este y miren mi gordita quiere ya cortar mami este voy a hacer unas chuletas fritas y frijoles a refritos también machocaditos y una salsita de hecho voy a hacer jitomate la salsa de jitomates de aquí de las mismas plantas y pues miren que bonitas se dan las plantas miren que hermosas miren te pongo agua carlitas andan renegando a mis niños este porque yo les había ya había quitado la alberca grande porque pensé que ya no iba a hacer calor y pues miren ayer y hoy estuvo bien caliente y pues como yo ya la alberca de hecho pues no creo que se toque hasta la pire ya porque tiramos cosas que no vamos a ocupar antes de entrar el frío y este y pues andan desesperados y enojados porque no están impuestos el calor pero lo bueno que ya mañana si dios quiere ya ya otro día y miren el agua así como la ven está bien heladísima muy muy súper helada está esta agua está helada helada que te la puedes tomar y parece que tiene hielo aunque no lo crean de veras aquí en Oregon agua es bien fría de la llave o no sé en otro lugar también pero aquí es muy muy fría no hombre aquí para bañarte con esta agua no hombre se te congela todo bueno que pasó carlitos anda bien enojado carlitos no este miren pues aquí los voy a dejar con este pequeño video voy a ir a hacer miren ahorita voy a este al rato a cortar porque hasta adentro tiene vamos a ir a hacer miren